Cuando planifiques tus vacaciones, busca los servicios con sello de calidad turística. El sello Q te asegura que el servicio que vas a contratar es tal cual como te lo ofrecen. Con este sello, tienes la confianza de recibir el servicio tal cual fue contratado. Transparencia, al conocer los servicios que realmente te ofrece cada prestador turístico. Seguridad, que ante algún incidente o problema durante el servicio, sí te van a responder. Poder, satisfacción, ya que cumple con las expectativas de los clientes. Viaja tranquilo a tu lugar de vacaciones y disfruta tal como planificaste.